Bienvenidos a la emisión estelar de Noti Vida. Saludos a los que nos sintonizan a través de nuestros canales diversos, tanto el canal 41 como nuestra plataforma de YouTube y todos los otros medios digitales. Envío un saludo muy especial a mis compañeras Marina, Raisa, que no han podido estar con nosotros en el día de hoy. Espero pues que todo bien y en la próxima semana nos encontraremos con ellas nuevamente. Veamos ahora qué sucedió en la Arquidiócesis de Santo Domingo. Iniciamos con una buena noticia de todos los sacerdotes y es que la Casa Arquidiócesana María de la Altagracia fue sede del primer encuentro nacional del clero joven de la República Dominicana. Más de 60 sacerdotes estuvieron reunidos para fomentar la fraternidad del clero joven y tratar temas de interés común. La misa que dio inicio a este encuentro estuvo presidida por Monseñor Carlos Tomás Morel de Plan, que es el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, quien exhortó a los presbíteros ser hombres de bien. El padre Héctor Bienvenido de la diócesis de San Pedro describió la experiencia como enriquecedora y agradeció volver a coincidir con hermanos sacerdotes, ex compañeros en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, quienes además aprovecharon la oportunidad para actualizarse y conocer cuál trabajo están desarrollando cada uno en sus diócesis. La actividad fue una iniciativa de la Comisión Nacional del Clero de la República Dominicana. Continuamos con buenas noticias de nivel nacional. Es que la Comisión Nacional Organizadora del Centenario de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Alta Gracia y el Instituto Postal Dominicano Imposdom pusieron en circulación la emisión postal conmemorativa a los 100 años de la coronación canónica de la imagen de la Virgen de la Alta Gracia. En el acto, Monseñor José Dolores Cruyón, obispo emérito de San Juan de la Maguana y presidente de dicha comisión, señaló que este sello será conmemorativo de lo que la Virgen de la Alta Gracia hizo a favor del pueblo dominicano. Viene a sumarse a tantos otros sellos del Imposdom que conmemoran los grandes acontecimientos del país y recuerdan la historia dominicana. En ese orden, el director general del Imposdom, Eric Guzmán, habló sobre la importancia de esta estampilla emitida con el propósito de continuar el legado devocional a la protectora del pueblo dominicano. La Virgen de la Alta Gracia es símbolo del pueblo dominicano, de nuestra fe católica, de nuestra identidad nacional, de nuestra confianza en la protección de la Virgen de la Alta Gracia, indicó el director del Imposdom. De inmediato, pasamos al segmento de conexión interior. Nos movemos hacia el norte, ya que la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra recibió sus 60 años con actividades académicas y artísticas. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra conmemoró el viernes 9 de septiembre 60 años de fundación, con diferentes actividades que incluyeron una misa de acción de gracias y un concierto para festejar con la comunidad educativa sus logros y liderazgo nacional. La misa que se realizó en la parroquia Nuestra Señora de la Anunciación en el campus de Santiago y contó con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, y la vicepresidenta Raquel Peña. Además, personalidades del ámbito social y académico y fue presidida por Monseñor Freddy Bretón, arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago. Esta universidad fue fundada el 9 de septiembre de 1962, la Madre y Maestra, que llega a sus 60 años con 93.764 profesionales egresados de sus aulas y más de 1.400 profesores distribuidos en ambos campos universitarios. Hoy, la academia supera los 11.000 estudiantes y tiene 166 ofertas académicas, que incluyen 84 maestrías, 41 programas de grado y 2 doctorados. Además, cuenta con 175 convenios con universidades extranjeras para programas de intercambio, pasantía, investigaciones y otras iniciativas. Pues muchísimas felicidades para nuestra Universidad de la Pucamaima, que ha dado tanto fruto en favor del bien de la sociedad dominicana. Y a propósito de esta actividad, nuestro colaborador Giovanni Krawinkel nos hizo un informe especial directamente desde el lugar de los hechos. Así que pasemos con Giovanni para ver cuáles entrevistas nos trajo a Noti Vida. Adelante. Gracias estudio. Nos encontramos en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en su recinto aquí en Santiago de los Caballeros, celebrando el 60 aniversario de esta universidad haber sido creada. La educación definitivamente es lo que marca la pauta del buen vivir, la pauta de un país organizado, de un país ordenado. Precisamente todas las demás universidades diocesanas han sido dos réplicas de esta gran Universidad Católica Madre y Maestra, que es la Universidad de la Conferencia del Espicopado Dominicano y por ende de la Iglesia, con todos los frutos que ya hemos mencionado, pero sobre todo ese impacto que ha tenido no solo en el estudiantado, sino en la familia dominicana. Hay que recalcar que, aunque no se dice mucho, las dos grandes, dos grandes, no las dos grandes, vamos a decir dos grandes universidades de aquí han sido fundadas por la Iglesia, tienen su origen en la Iglesia. El contexto de la educación superior, la educación preuniversitaria, universitaria hoy en día, que va dando cambios vertiginosos, que se va transformando, pues nosotros como universidad también hicimos hoy toda esa historia, desde el 62 a la actualidad, los aportes, los cambios, pero también decíamos que como universidad nos relanzamos, nos repensamos y también nos renovamos a partir de un nuevo plan estratégico, pero sin perder de vista la identidad y sin perder de vista la filosofía institucional. Muchísimas gracias a Giovanni, siempre en movimiento para traernos las informaciones actualizadas de nuestra Iglesia. Ahí estuvieron con nosotros tanto el Obispo de La Vega, que es Monseñor Héctor Rafael, como Monseñor Santiago, desde San Pedro de Macorís y por supuesto el Padre Cecilio Espinal, que es el rector de esta pontificia universidad, que como él bien dice, cada día se renueva, se reinventa para que estemos actualizados sin perder nuestra esencia, que es la identidad católica. Y a propósito, nuestro director, el Padre Kennedy Rodríguez, estuvo allá también presente y con motivo de esta celebración, nos comparte el editorial de Vida. Adelante. Saludos y bendiciones queridísimos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor desde esta Pontificia Universidad Madre Maestra en el Campus de Santiago, hoy el editorial. Y es precisamente felicitar a esta Pucamayme, esta universidad, en el contexto de los 60 aniversarios de haber sido creada. Un 9 de septiembre del año 1962, ha sido creada esta universidad de la Pucamayme. Y ver también cómo está este campo hermoso, igualmente en la capilla donde hemos tenido una hermosa celebración, ver también la figura del presidente en dicha celebración, ver también la conferencia del Episcopado Dominicano, donde ha apoyado y ha participado, junto a los sacerdotes, también al consejo de dicha universidad. Entonces, ha sido gracia tras gracia. Felicitamos a cada uno de esta gran familia de la Pucamayme. Felicitamos también a su rector, el padre Cecilio Espinar, el rector magnífico en esta universidad, su gran canciller, Monseñor Freddy Breton. Y a cada uno le felicitamos desde aquí, en este 60 aniversario de la universidad. Muchísimas gracias. Gracias al padre Kennedy Rodríguez por compartirnos su opinión y desde todo el equipo de NotiVida, pues extendemos también una felicitación a la familia de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Nuestros 60 años son muchos y es bien para nuestra sociedad, compartiendo conocimiento y compartiendo también nuestra fe. Nos vamos a una pausa y de regreso más informaciones. Permanezcan en sintonía. De regreso con las noticias que nos conectan con la Iglesia desde el interior de la República Dominicana, nos movemos hacia el Vaticano para conocer lo que ha sucedido en la Santa Sede. Adelante. El Papa se ha mostrado entristecido por la muerte de la Reina Isabel II en un telegrama dirigido a su hijo, el ya rey Carlos III, en el que ensalza el servicio incansable al bien del Reino Unido y de la Commonwealth de la monarca. Profundamente entristecido por la noticia del fallecimiento de su majestad la Reina Isabel II, ofrezco mis más sinceras condolencias a su majestad, a los miembros de la familia real, al pueblo del Reino Unido y a la Commonwealth. Ha escrito el Papa en el mensaje publicado por la oficina de prensa del Vaticano, pocas horas después del fallecimiento de la Soberana. El Pontífice ha expresado así sus condolencias. Me uno de buen grado a todos los que lloran su pérdida para rezar por el eterno descanso de la difunta Reina y para rendir homenaje a su vida de servicio incansable al bien de la nación y de la Commonwealth, a su ejemplo de devoción al deber, a su testimonio inquebrantable de fe en Jesucristo y a su firme esperanza en sus promesas. Y ya nosotros continuamos con las noticias del Vaticano. Esto es un resumen especial de lo que ha ocurrido durante estos siete días, porque sí, en el Vaticano hay muchas actividades y nuestro Papa tiene mucho trabajo. Y Noti Vida trae cada una de estas informaciones para ti. La actividad pastoral del Papa Francisco nos ha dejado esta semana la fiesta del nuevo beato Juan Pablo I, el encuentro con la Cáritas Española en su aniversario, una nueva reflexión de su catequesis sobre el discernimiento y el encuentro con obispos y representantes pontificios. El Papa Francisco, al presidir el 4 de septiembre la misa de beatificación del Papa Juan Pablo I, afirmó que el nuevo beato vivió con la alegría del Evangelio, sin concesiones, amando hasta el extremo y siguiendo el ejemplo de Jesús. Una iglesia que no cierra las puertas, que no endurece los corazones, que no se queja ni alberga resentimientos, que no está enfadada, ni es impaciente, que no se presenta de modo áspero ni sufre por las nostalgias del pasado. Proguemos a este Padre y hermano nuestro, pidámosle que nos obtenga la sonrisa del alma, aquella transparente, esa que no engaña, la sonrisa del alma. Supliquemos con sus palabras aquello que él mismo solía decir. Señor, tómame como soy, con mis defectos, con mis faltas, pero hazme como tú me deseas. Amén. Con gran alegría, el Santo Padre recibió en audiencia un grupo de representantes de Cáritas España con motivo del 75 aniversario de la fundación de esta institución que se ha ganado el respeto de la sociedad española, más allá de sus creencias e ideologías. Y el último reto, que se une a lo anterior, es ser causa de la acción de la comunidad eclesial. La Iglesia, como cuerpo místico de Cristo, prolonga en su historia su acción. Por ello, Cáritas se nos propone, como esa mano tendida que es Cristo, cuando nosotros lo ofrecemos al que lo necesita. Y a la vez nos permite aferrar a Cristo cuando Él nos interpela en el sufrimiento del hermano. Mirá al hermano que está caído. No olvidemos que el único momento en que nos es ilícito mirar a una persona de arriba hacia abajo es para ayudarlo a levantarse. Después, nunca más. En la audiencia general del miércoles 7 de septiembre, el Santo Padre impartió su segunda catequesis en el ciclo dedicado al discernimiento. Queridos hermanos y hermanas, continuamos nuestra reflexión sobre el discernimiento y para esto puede ayudarnos el ejemplo concreto de un santo, Ignacio de Loyola. Cuando Ignacio estaba convalesciente después de haber sido herido en una pierna durante una batalla, se dedicó a leer. Él hubiera preferido las historias de caballería, pero en su casa solo había libros de santos. Sin embargo, leyendo esos relatos, conociendo figuras como la de San Francisco y Santo Domingo, sintió que el estilo de Dios lo atraía y lo invitaba a cambiar de vida. Durante este tiempo, Ignacio fue descubriendo que en su interior había una alternancia de pensamientos. Cuando pensaba en las cosas del mundo, se sentía fascinado, pero después todo eso lo dejaba vacío. En cambio, cuando pensaba en las cosas de Dios, aunque al principio le suscitaba cierta resistencia, finalmente experimentaba una profunda paz y alegría. Por eso, San Ignacio le recomendaba leer las vidas de santos, porque nos ayudan a ver cómo actúa Dios en nuestra propia existencia y en nuestra historia concreta. El Santo Padre se reunió este 8 de septiembre con los representantes pontificios en el marco del encuentro trienal en el Vaticano. Con esta mirada avanzamos en nuestro trabajo, en el hoy de la Iglesia y del mundo, confiados en la gracia del Señor. Como Iglesia estamos comprometidos en un camino sinodal que quiere hacer crecer esta dimensión de la sinodalidad en el pueblo de Dios. Ustedes también han estado involucrados en la consulta. Y luego tenemos en el horizonte el jubileo de 2025, para el cual ha comenzado la preparación. Como curia romana estamos empezando a aplicar la constitución apostólica Predicate Evangelium. Nacida en un proceso de casi nueve años, también tardará en entrar, por así decirlo, a pleno rendimiento. Mucho trabajo en el Vaticano. Nuestro Papa siempre está ocupado atendiendo los asuntos del reino. Gracias a él por compartirnos estas informaciones y definitivamente pues seguimos con más, ya que se traslada hacia Nur Sultán, donde iniciará su visita de tres días para participar especialmente en el Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. ¡Qué comprometedor este titular, eh! Veamos de qué se trata. Comenzó el 28º viaje apostólico del Papa Francisco, que con 85 años sigue anunciando el Evangelio a tiempo y a destiempo. A las 7.36 de la mañana despegó desde Roma rumbo a Nur Sultán, capital de Kazajistán. Este país de Asia Central alberga cerca de 19 millones de habitantes, de mayoría musulmana. Aquí por séptima vez desde 2003 se llevará a cabo el Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales, esta vez entre el 13 y el 15 de septiembre. Y el pontífice participará activamente de él, pero también aprovechará de encontrarse con parte de los 120.000 católicos que habitan esta tierra y que representan menos del 1% de la población. Pasadas las 17 horas locales, el Papa aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Nur Sultán, donde lo esperaba el primer mandatario de la República, Kasim Yomar Tokayev, quien encabezó la bienvenida oficial al sucesor de Pedro. Después se trasladaron al Palacio Ak-Ordá, sede presidencial, donde ambos jefes de Estado sostuvieron una entrevista privada. Acto seguido, el Santo Padre se dirigió al Kazak Concert Hall, donde lo guardaban autoridades del país, miembros de la sociedad civil y representantes del cuerpo diplomático. Ante ellos se presentó como un peregrino de paz que busca promover el diálogo y la unidad en el mundo. Francisco destacó la armonía que ha logrado este país donde coexisten alrededor de 150 grupos étnicos y más de 80 lenguas con historias, tradiciones culturales y religiosas variadas. Y en ese contexto, alabó la dimensión laica de la Constitución de Kazajistán. Una laicidad sana que reconozca el rol valioso e insustituible de la religión y se contraponga al extremismo que la corroe, representa una condición esencial para el trato equitativo de cada ciudadano. Además de favorecer el sentido de pertenencia al país por parte de todos sus elementos étnicos, lingüísticos, culturales y religiosos. Las religiones, en efecto, mientras desarrollan el rol insustituible de buscar y dar testimonio del absoluto, necesitan la libertad de expresión y, por tanto, la libertad religiosa constituye el mejor cause para la convivencia civil. El Santo Padre también se refirió a la necesidad de fortalecer la democracia en todos los países, favoreciendo un desarrollo social que responda realmente a las demandas de la población, un verdadero antídoto contra los populismos actuales. Francisco además pidió un potenciamiento de la economía basado tanto en los esfuerzos de los gobiernos como del sector privado con el fin de tratar a todos los integrantes de la población con justicia y paridad de derechos y deberes. Y, por supuesto, el Papa volvió a aclamar en este escenario internacional por la paz en Ucrania. Tras este encuentro oficial, el pontífice llegó hasta la anunciatura del país donde reposó para emprender este miércoles 14 de septiembre la jornada central de su viaje apostólico a Kazajistán. Bueno, pues en oración por el Papa y este encuentro mundial de líderes de religiones y tradiciones pues para que el Señor continúe suscitando en el corazón de cada uno de ellos las acciones que sean más efectivas para que puedas reinar en el mundo nuestro Señor Jesucristo y también pues sus enseñanzas. Esto ha sido todo por esta emisión de Noti Vida. Ustedes, gracias por la sintonía. Recuerden que nosotros estamos además de nuestro canal en las plataformas digitales Búscanos en YouTube Tele Vida y buscas Noti Vida y puedes repasar cada una de las informaciones que tenemos para ti sin perderte nada del contenido que preparamos con tanto cariño para que estés informado de lo que acontece en nuestra iglesia. Nos encontramos en una próxima. Bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!